hola qué tal mis amigos cómo están espero se encuentren muy muy bien en esta oportunidad les voy a explicar la visa de transeúnte familiar para hijos y cónyuges de venezolanos para poder entrar a venezuela les voy a decir cuáles son los países que necesitan esta visa para poder ingresar a venezuela y también cuáles son los requisitos que van a necesitar para poder solicitar esta visa a todas aquellas personas que son nuevas en el canal les invito a suscribirse y a darle un me gusta al vídeo comenzamos muy bien antes de explicar cuáles son los requisitos que van a necesitar para solicitar esta visa les voy a mencionar los países que no necesitan esta visa para poder ingresar y los países que no nombre son aquellos que si necesitan la visa para poder ingresar de todas formas esta lista de países está en la página de la embajada de venezuela y ustedes la van a poder observar detalladamente yo he seleccionado con este punto azul aquellos países de centro y sudamérica para que ustedes puedan observarlos con más facilidad como pueden ver está argentina bolivia brasil colombia costa rica ecuador españa italia que no es el centro y sudamérica pero mucha gente también viene de italia méxico nicaragua paraguay trinidad y tobago y uruguay esto quiere decir que los países de sudamérica que no están en esta lista y que necesitan visa para poder ingresar a venezuela son chile y perú como ya les mencioné los países que no están mencionados en esta lista que la pueden ver en la en la página de la embajada necesitan visa para poder ingresar si tú eres venezolano estás en el exterior y tienes una esposa un esposo o un hijo que sea de nacionalidad peruana o chileno o de otro país que no esté seleccionado en esta lista va a necesitar una visa transeúnte familiar para poder ingresar a venezuela muy bien aquí podemos observar lo que son los requisitos que van a necesitar para poder solicitar esta visa se los voy a ir detallando poco a poco muy bien recuerden que esto es si matrimonio si tienen hijos que han nacido en el extranjero que son menores de edad ok lo primero es consignar el formulario consular debidamente lleno que ya les voy a mostrar a continuación una carta de exposición de motivos dirigida a la sección consular copia del pasaporte con vigencia mínima de seis meses copia de la cédula de identidad de venezolanos en el caso de niños niñas y adolescentes original una original del acta de nacimiento debidamente legalizada y apostillada por el ministerio de relaciones exteriores de la de la república de perú o de chile que realizar la inscripción de nacimiento ante la sección consular de la república bolivariana de venezuela de no estar interesado en el trámite de nacionalidad presentar declaración jurada por notaría peruana o chilena indicando el motivo de su impedimento muy bien para el caso de cónyuges progenitores y padres políticos certificado médico otorgado por la autoridad sanitaria al que se encuentra suscrito en la república de perú o de chile dos originales del acta de matrimonio debidamente legalizada y apostillada y también antecedentes penales para el viaje al exterior debidamente apostillado por el ministerio de relaciones exteriores de perú exento niñas niños y adolescentes este documento yo se los puedo pasar por pdf para que ustedes lo puedan ver mejor y también lo pueden pedir en la embajada de venezuela en perú o en el país donde ustedes se encuentren además una foto a color tamaño pasaporte 60 dólares estadounidenses que son correspondientes al monto del arancel consular que deberán entregarse en efectivo el monto exacto el día que ustedes vayan ok acercarse al aseo consular que está aquí en la avenida arequipa en el 298 cercado de lima estamos hablando de acá de perú si están en otro país deben verificar en qué parte está la embajada de venezuela y en la parte de abajo pueden observar que dice aviso importante el pago del arancel debe ser estos de los 60 dólares debe ser el día de la cita las tarifas de solicitud de visa no son reembolsadas en ningún caso la documentación requerida no garantiza el otorgamiento automático de la visa durante la tramitación de la solicitud puede requerirse la presentación de requisitos adicionales la sección consular no se dará responsable por un boleto aéreo o por la compra de un boleto aéreo y para mayor información dicen que contacten de lunes a viernes a través de tele de los teléfonos que aparecen aquí como ya les dije este documento yo se los puedo pasar en pdf a través de mi canal de telegram que voy a dejar debajo la descripción del vídeo y aquí les muestro un poco lo que esta planilla para poder llenar ok aquí simplemente van a ir sus datos personales la foto tipo pasaporte debe ir todo debidamente llenado de forma correcta el tipo de visa en este caso visa de transeúnte familiar y todo lo que indique en estas casillas que son preguntas personales si ustedes han viajado a otros países se han viajado a venezuela anteriormente si le han negado la visa anteriormente ese tipo de preguntas la fecha y la información sobre el viaje a venezuela y todo ese tipo de cosas que son muy fáciles de llenar ahora que ya ustedes saben todos los requisitos y la planilla que les acabo de mostrar todo eso ustedes lo deben presentar en la embajada ok entonces qué es lo que deben hacer deben llenar la planilla deben presentar los requisitos que yo les acabo de mencionar y si ustedes tienen algún tipo de duda pueden ir al canal de telegram o lo pueden dejar en la caja de comentarios que yo con mucho gusto les voy a responder en el canal de telegram yo les voy a pasar el pdf para que ustedes lo puedan observar con más tranquilidad y puedan ver mucho mejor los requisitos que ahí colocan espero que este vídeo les haya servido de mucho recuerden suscribirse al canal y darle un me gusta al vídeo nos vemos pronto chao